¿Ya han visto MAPs que puedan hacer esto? Pero cuando lo levantas lo ves así, están empapados. Y en cuestión de minutos ya no sirven, lo que significa más dinero tirado al basurero. Soy Bob Riles y este es Chihuahua Spray MAP. Viene con rociador incorporado y además una mopa de gran tamaño, súper absorbente. Y hecha con 100% microfibra. Solo con Chihuahua Spray MAP mojas, giras y luego mira toda la suciedad que queda en su interior. Marcamos espacios de igual tamaño e invitamos a Laura a una competencia amistosa de mopas lado a lado. Laura, ¿tienes gemelos, verdad? Gemelos y un perro. Laura, yo tengo pelo por aquí. ¿Tú qué tienes? Tengo tierra, arena y se mueve por todos lados. Eso es porque tu mopa no está trabajando y está llena de suciedad. Pero la mopa de Chihuahua es súper absorbente. Recoge todo y sigue trabajando tanto como la uses. Aprovecha esta oportunidad y llévate hoy el Chihuahua Spray MAP a un increíble precio. Ahora limpiar es más fácil y rápido con el Chihuahua Spray MAP.